El motivo por el cual estamos aquí es que nosotros somos el movimiento estatal de estudiantes rechazados, MERT, también junto con la Casa del Estudiante Revolucionaria Lenin, estamos aquí hoy para dar a conocer nuestra postura y que también que ustedes, los medios de comunicación, se enteren de nuestro movimiento. Hay facultades donde la reducción de la matrícula va desde un 70%, tal es el caso de la Facultad de Medicina, donde el ingreso era de 1.500 estudiantes y actualmente el ingreso es de solo 500. Año con año son cientos los rechazados. Desde hace casi dos décadas las autoridades universitarias han venido implementando las medidas dictadas por organismos internacionales para privatizar y mercantilizar la educación, con exámenes y acreditaciones según para mejorar la calidad educativa. Se viola el derecho a la educación. La tradición y colecta que le daba a la universidad el carácter de humanista, solidaria, popular y revolucionaria se ha ido al bote de la basura en los últimos años. No se ocupan marchas ni bloqueos, solo se ocupa razón y justicia. Sin embargo, no descartamos movilizaciones para exigir nuestro ingreso a la universidad. Finalmente, queremos decirle al rector Medardo Serna González lo siguiente, somos jóvenes, tenemos ganas de estudiar, no queremos ser sicarios ni integrantes del crimen organizado. No destruya nuestro futuro, déjenos ser Nicolaita si permita nuestro ingreso a la universidad. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de acercamiento de parte de ninguna autoridad universitaria. Son rechazados de todas las facultades, de medicina, de enfermería, de nutrición, de ingeniería, de todas las ingenierías, de todas las carreras son rechazados y aspirantes también. ¡Gracias! ¡Gracias!